Ciudadanos voluntarios realizarán jornada de recolección para adultos mayores del Hogar La Misericordia y piden el apoyo de la comunidad barranqueña para que se sumen a esta iniciativa. Esta vez estamos promoviendo por segundo año consecutivo una actividad de recolección de elementos de aseo, elementos perecederos, sábanas, ollas, con el propósito de llevarlos al Hogar de La Misericordia. Escogimos a La Misericordia y allá se van a llevar todos los elementos, entre sillas, ollas de apreción, neveras que a veces hacen falta, estufas que hacen falta, lavadoras, en fin, elementos perecederos. Entonces estamos promoviendo, invitando a la comunidad que se vincule. Vamos a estar el domingo 11 de diciembre de 8 a 12 del día en el parque infantil haciendo el acopio. Se invita a la comunidad a que se vincule en esta actividad que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.